Una delegación de más de 30 personas, entre ministros de la vicepresidencia sectorial y jefes de instituciones adscritas, arribaron al Estado Nueva Esparta para realizar un encuentro de trabajo como parte del 1x10 del buen gobierno. A través de ustedes podamos nosotros decirle a nuestro presidente que aquí está nuestro poder popular organizado, nuestro poder popular que se está renovando y nuestro poder popular que confía en que juntos vamos a seguir en avance construyendo la patria unitaria que soñamos. Aquí están todos los ministros de los servicios públicos que van a ser responsables de llevar este municipio al 100% de los servicios públicos. Se instaló una mesa de trabajo con los alcaldes e instituciones de la región. Sin tomar en cuenta la distinción política, porque ustedes fueron elegidos por el pueblo y tienen la obligación de satisfacer las necesidades a nuestro pueblo. Estamos trabajando y lo vamos a lograr en mancomunidad con los representantes del gobierno nacional. Todos juntos lograremos el éxito. Y dar soluciones en cada uno de los estados y los municipios. Se anunciaron una serie de compromisos en materia de servicios públicos para la entidad. Además, la delegación se desplazó hasta Playa La Caracola, donde se entregaron 10 supercisternas, una retroexcavadora y un camión Váctor para cumplir con los trabajos establecidos en materia de agua potable y servida. También fue rehabilitada la planta de tratamiento de aguas residuales, El Yaque, en beneficio de residentes y visitantes de esta zona turística.